3, bienvenidos un sábado más, aquí en compañía de una mujer guapísima, estoy segura que ustedes ya saben de quién estoy hablando, es Maite Perroni, que muy amablemente nos está visitando, buenos días Maite, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias por invitarme y por permitirme estar aquí junto con toda su gente. Maite, venís promocionando tu nuevo sencillo, Eclipse de Luna, ¿cierto? Así es. Contanos un poquito el tema, la producción en sí, qué te ha parecido la experiencia. Bueno, Eclipse de Luna es como se titula el disco y ahora también es como se titula mi segundo sencillo, es un sencillo que es una bachata, una bachata romántica, habla del amor, habla de lo que se siente en esencia cuando estás frente a esa persona y no sabes cómo expresarle todo lo que te está pasando, pero al final las cosas están ahí, así que es una bachata muy rica, a mí me gusta mucho, es de mis canciones favoritas del disco. Espero que les guste a ustedes también y que puedan seguir bailando y disfrutando de esta nueva etapa conmigo bachatera. Esto es lo que te iba a decir, bachata. ¿De dónde es el ritmo? ¿Por qué lo escogiste? Normalmente uno pretendería que cantantes mexicanos, cantantes pop, la mayoría de los cantantes latinos buscan mucho el pop, ¿verdad? Y ese cambio a bachata. Bueno, yo quería hacer un disco latino, un disco que me permitiera interpretar diferentes géneros, diferentes ritmos, hacer una fusión de sonidos. Y dentro de estos nuevos sonidos que interpreto está la bachata. La bachata forma parte de mi disco, hay cinco temas en bachata, pero también hay vallenato, también hay salsa, también hay pop, también hay baladas. Es una mezcla de muchos géneros. Es un disco pop latino y mi intención es hacerlo así porque es la música que me gusta y porque también de esa manera me quiero acercar a toda la gente que me ha apoyado y que ha sido importante en mi carrera. Y al final de cuentas es gente de toda Latinoamérica. Entonces quiero llevarles también lo que les gusta escuchar. Hay otra de tus canciones que en el video oficial dice el baile es el ritmo de todo lo que mueve, de todo lo que muere para volver a nacer otra vez. Es el eterno amanecer del sol de Isadora Duncan. Esa es Tú y yo. Una canción que aquí específicamente, y yo soy segura que en la mayoría de los emisores de nuestro país, ha sonado increíblemente, o sea, la piden a cada rato. Es una cosa maravillosa. ¿Creías que iba a tener tanto éxito una canción como tú y yo? Ay, nunca sabía qué iba a pasar. En realidad creo que cuando empiezas algo empiezas con mucha ilusión, pero sinceramente no sabes de qué manera se van a dar las cosas. Y esperas que todo salga bien, pero no sabes qué va a suceder. Por eso es que hay que trabajar mucho, hay que poner todo el corazón y toda la energía para que las cosas se den. Pero la realidad es que ya el público es el que realmente decide qué sucede o no con una canción y con un proyecto así. Así que yo lo único que tengo que decir ahora es que les agradezco muchísimo el que hayan pedido tanto tú y yo y el que les haya gustado y que me hayan permitido estar en primeros lugares de radio. Ahora espero que con Eclipse de Luna podamos seguir sobre ese camino y ojalá que les guste mi propuesta. Y que ya la empiecen a solicitar también a nuestra central y a nuestras redes sociales porque ya también la tenemos aquí. Sí, ya está listísima para que la escuchen. Claro que sí. Una cosita que te iba a preguntar. Vos también sos actriz. En esta faceta de cantante y de actriz, ¿cómo haces para mantener las dos en un balance y que no sea más una cosa que otra? Bueno, es importante encontrar los tiempos para dedicarle a cada una. Yo este último año y meses aproximadamente me he dedicado exclusivamente al disco después de muchos años de dedicarme a la telenovela. Pero ahora pensaré en equilibrar actuación y música y tratar de conjugarlos en un mismo proyecto y tratar de hacer que los dos estén presentes al mismo nivel. Esperemos que se logre, pero pues todo es trabajando. ¿Qué quieres hacer más aparte del canto y de la actuación? ¿Qué más quieres hacer? Me gustaría hacer cine, pero bueno, al final es una rama de la actuación. Sí. ¿Y qué te gustaría interpretar en cine? No sé, me gustaría poder tal vez correr el riesgo de interpretar personajes un poco más crudos o interpretar alguna villana o alguna villana. No una villana como tal, en el cine no se maneja de esa forma. Pero sí un antagónico. Pero sí un personaje más fuerte. Ok, muy bien. ¿Cómo afrontar el éxito para vos que sos tan joven y que empezaste bastante joven sin que se te suba la cabeza? ¿Qué le puedes recomendar a esas muchachas que te escuchan, que te siguen y que también reciben mucha crítica? Porque el mundo del espectáculo es muy fuerte y muy crudo a veces y daña mucho. Bueno, yo les recomiendo que sigan su corazón, que sigan defendiendo sus valores, sus principios, lo que son, que no cambien su esencia, que sigan adelante, que trabajen mucho por lo que quieren lograr, pero que no se desconecten de su base, que es su familia y sus amigos, la gente que realmente los conoce, es la gente que va a estar ahí incondicionalmente y de verdad. Ok, bueno, vamos ahora a escuchar el sencillo de Eclipse de Luna, ¿verdad? Aquí sobre todo en FM Globo 100.3, porque somos parte de ti. Ya venimos, vamos a seguir Globo 100.3 con la entrevista exclusiva el día de hoy a Maite Peroni. Contame, Maite. ¿Quién es Maite? Yo sé que la gente normalmente dice, bueno, Maite es una cantante, pero ¿quién es Maite como persona? Maite es una persona común y corriente, que disfruta de las simplezas de la vida. En realidad, a mí lo que me hace feliz es poder disfrutar de una tarde con la gente que amo, disfrutar de una rica cena, una rica plática, de poder salir a andar en patines, de ir a la playa, de ir a andar en bici, de estar en mi casa. O sea, las cosas muy cotidianas, la verdad es que son las que más feliz me hacen, porque es en donde realmente encuentras esa esencia y ese estar en armonía contigo. Y ya eso también me da la fuerza y me permite salir adelante y poner toda mi energía y toda mi fuerza y mi atención en mi trabajo, en el escenario, en una escena, en una telenovela, con el público, con mis fans. Y yo creo que eso es muy rico, poder de pronto tener estos momentos que son pocos, pero que cuando se tienen se valoran mucho de desconectarse y estar como en tu propio espacio. Y eso es lo que a mí más feliz me hace. ¿Lo valoras mucho entonces? Sí. Y con la familia, justamente en este momento que andas de gira y pues el trabajo siempre digamos que aprieta un poquito el tiempo. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Mi relación con mi familia es muy cercana. Tristemente hay momentos en donde estás ausente y en donde no puedes compartir todo lo que quisieras con ellos, pero al tener una relación real, ese distanciamiento físico existe, pero no el distanciamiento emocional. Al final ahí estás y eso creo que es muy importante. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué hace enojar a Maite? Las injusticias, la hipocresía, la falsedad, la mentira. Eso me hace enojar. ¿La comida favorita de Maite? Los chocolates, las pizzas, la pasta, todo lo que engorda. Todo lo que engorda. ¿Haces dieta? No, no haces dieta. Procuro tener un equilibrio. La verdad es que creo que sí es importante también cuidarnos y tener una vida sana, hacer ejercicio, pero también es delicioso comer lo que te gusta. Entonces mientras encuentres un equilibrio creo que todo funciona. ¿El lugar favorito de Maite? La playa. ¿Te gusta la playa? En mi casa. Por supuesto. ¿Piensa Maite dentro de su vida, en su futuro, tener familia, tener hijos? Claro, me encantaría, por supuesto. Creo que toda mujer desea en algún momento tener la fortuna de ser madre. Creo que es uno de los mejores regalos que nos ha dado la vida, el poder darle vida a otro ser. Entonces, qué mejor hacerlo en compañía del hombre que amas o de la mujer que amas en caso de un hombre. Yo creo que es una experiencia hermosa. Nunca la he vivido, evidentemente, pero me imagino que ha de ser así. Entonces, claro que un día llegará el momento para vivirlo. ¿Cómo se ve Maite en unos 5 o 6 años? Ay, no lo sé. Por lo pronto estoy enfocando toda mi energía y mi atención en mi parte profesional, en seguir trabajando. Pero también existe una parte personal que hay que cuidar. Entonces, no sé cómo se vayan dando los tiempos ni las cosas, pero lo que sí espero es tener una sonrisa. Mientras tenga una sonrisa y sea feliz, esté disfrutando lo que en el presente esté viviendo, va a estar bien. Bueno, hay una de las preguntas que a mí me hicieron uno de los chicos por Facebook, ¿verdad? Que me gustaría como compartirte para que vos le respondas a esas personas que nos escribieron muy amablemente y quisieron preguntarte si existe una posibilidad de grabar el demo No Vuelvas de manera oficial. Y si te gustaría hacer un dueto con Yuridia. Esos fueron los fans de Yuridia, fijo, porque ellos siempre te apoyan también. He recibido comentarios muy agradables de los fans de Yuridia y eso yo lo agradezco muchísimo porque sentir el apoyo también de ellos es importantísimo para mí porque al final creo que todos hacemos música para compartir con el público. Y qué mejor que un público como el de Yuridia, que es una artista tan talentosa y tan profesional de nuestro país. Creo que es de las mejores voces, si no es que la mejor voz que tiene México de nuestra generación. Entonces, imagínate qué lindo que sus fans, que respetan tanto a un artista de tanta calidad, pues puedan también apoyar lo que estoy compartiendo con ellos. Me encanta, así que les mando muchísimos besos. Y hablando del tema No Vuelvas Más, no sé si sea una posibilidad a futuro, en realidad no lo he pensado. Es un demo que hice con unos amigos un día y que de pronto se coló por las redes sociales y así lo empezaron a conocer. Pero no sé qué tan factible sea que a futuro se trabaje en él. Ok. Vamos a ver, en Costa Rica pasa un poquito que la gente pues sí compra discos pero no es en gran medida. O sea, se ha perdido como eso. ¿Qué pensás vos al respecto de eso, de la piratería, de bajar la música por internet, por ejemplo? La realidad es que a mí me parece muy triste que ya no compremos discos porque estamos demeritando el trabajo de muchas personas. A mí me encantaba comprar un disco, abrirlo, ver las fotografías, aprenderme las letras de cada canción. Y disfrutaba muchísimo poder poner una canción diez veces y aprenderla y leerla hasta que no me quedara bien grabada en la cabeza. Y a mí me daba muchísima ilusión poder llegar a abrir a mi casa el nuevo material del artista que me gustaba. Y ahora todo es digital y por supuesto que es una gran herramienta porque también nos permite estar cerca de gente que a distancia no puede tal vez tener acceso al disco. Pero en general yo sí los invito a que retomemos esta bonita forma de apoyar también la música. Porque para que un disco exista requiere muchísimo trabajo de muchísimas personas y si no lo apoyamos pues va a desaparecer en algún momento. Tengo entendido que si apoyas causas benéficas, ¿cierto? ¿Te sientes afortunada de hacer por lo menos esta labor social? Sí, yo creo que si tenemos la posibilidad de estar frente a un micrófono creo que también deberíamos aprovechar esto para dar un mensaje, para poder aportar algo. Creo que hay muchísimas causas por las que nos podríamos ocupar si así quisiéramos. Determinar que solamente una es importante sería injusto porque hay muchísimo que hacer por nuestro entorno, por nuestra sociedad, por nuestro mundo. Así que la que cada quien decida apoyar será importante siempre y cuando se comprometa con el corazón. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y es súper importante que sepamos que es una enfermedad que no solamente es de mujeres, también los hombres y debemos de darle importancia a nuestro cuerpo, a nuestra salud y de estar al pendiente de lo que sucede para poder tener una prevención temprana y para poder tener al final un resultado feliz y no llegar a consecuencias tristes. Perfecto. Bueno, pues yo agradezco muchísimo que te hayas tomado la oportunidad de venir, de darnos un poquito más de tu vida, de lo que te gusta, de lo que no te gusta y sobre todo pues de compartir tu música con nosotros. Gracias por estar en Costa Rica, de verdad, bienvenida todas las veces que quieras. Esta es tu casa y estoy segura de que, bueno, las chicas que están afuera que ganaron la promoción, de conocerte en persona, van a estar ahorita muy alegres y muy felices de tenerte ahí para tomarte fotos y todo. Pues ya voy a abrazarlos, ya darles muchos besos, ya los vi desde que llegué, así que gracias por permitirme estar con ellos, gracias por permitirme estar en este momento en su programa con todos sus radioescuchas, gracias Costa Rica y yo me voy muy feliz de haber estado en su país y gracias por apoyar tú y yo y ahora espero que les guste Eclipse de Luna. Perfecto. Muchas gracias, Maite. Eso ha sido todo por el momento. Gracias. Volvemos con nuestra programación habitual en FM Globo 100.3 porque somos parte de ti.